Él es Esteban Paganini, porteño. Paganini vive en un tres ambiente, cómodo, a la calle. Paganini paga los impuestos todos los meses. Paga las expensas, paga el cable, paga estacionamiento en la casa y paga estacionamiento en el trabajo. Paga la escuela de los chicos, tiene medicina prepaga. Paganini paga todo el tiempo. Cuando termina el mes, se encuentra otra vez pagando los impuestos. Ahí frena y piensa, ¿por qué tengo que pagar de mi bolsillo lo que ya pagué con impuestos? Igual que piensa ella, y él, y aquel otro de más allá, y otros miles de porteños que no tienen más alternativas que pagar por lo que el gobierno de la ciudad no les puede garantizar. Gobernar es incluir, es transformar, pero también es administrar lo que es de todos, para que no tengas que pagar de tu bolsillo por lo que debería brindar el Estado. Mariano Recalde, candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria.